Solo vos, con un tibio abrazo, vas marcando el paso de este juego de a dos La razón, no importa demasiado si estás a mi lado, dándome tu amor Escucha tic-tac, tic-tac, cruce tic-tac, cuento los segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, cruce tic-tac, y es mi corazón que se mueve por tenerte a vos Por tenerte a vos Sos mi sol, que cada mañana desde la ventana brilla para mí Y es tu amor, muy dulce y diferente, crece de repente y siempre dice que sí Escucha tic-tac, tic-tac, cruce tic-tac, cuento los segundos que faltan para verte Escucha tic-tac, tic-tac, cruce tic-tac, y es mi corazón que se mueve por tenerte a vos Por tenerte a vos Si tuviera que esperar, yo sé que no me va a importar Si escucho el tic-tac, 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 dulce tic-tac Escucha tic-tac, tic-tac, cruce tic-tac, cuento los segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, cruce tic-tac, y es mi corazón que se mueve por tenerte Tic-tac, tic-tac, cruce tic-tac, cuento los segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, cruce tic-tac, y es mi corazón que se mueve por tenerte a vos Por tenerte a vos Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac